A estas alturas posiblemente ya estaría a pleno rendimiento los preparativos para la Feria del Sureste, pero la COVID-19 se cobra una nueva víctima. La Mancomunidad del Sureste, formada por los ayuntamientos de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía, suspende la edición de este año, que vendría a ser la número 17. En condiciones normales, se tendría que celebrar durante tres días de un fin de semana de este mes de noviembre. Este año, además, le tocaba instalarse en el cruce de Arinaga, municipio de Agüímez. La noticia la avanzó el pasado miércoles la alcaldesa de Ingenio y actual presidenta de la Mancomunidad, Ana Hernández, en la rueda de prensa que ofreció durante la visita del consejero de Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez, a las instalaciones de la depuradora de la comarca en el polígono industrial de Arinaga. Este evento del sureste se ha consolidado como una referencia en el calendario de Feria de Gran Canaria, e incluso de Canarias, capaz de atraer a más de 100.000 visitantes que acuden al que está considerado el mayor escaparate comercial de los productos de la comarca, sobre todo de los que tienen que ver con el sector primario y la artesanía. La logística de cada edición suele traer consigo la instalación de más de 150 casetas, además de infraestructuras complementarias como carpas para actividades, talleres o escenarios. Sí, se han valorado varias, pero al final se ha tomado la decisión de no realizarlas, porque una de ellas era el ir mirando el aforo, es decir, que podían entrar a la feria 20 personas. Y esta feria es un acto multitudinario en el que vienen 100.000 personas en tres días y al final no iban a poder ni participar, íbamos a montar a los artesanos y a todas las empresas del municipio, de los tres municipios, y no iba a poder ser lo que realmente nosotros queremos. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, explicó minutos después del anuncio de la suspensión por parte de la presidenta que la mancomunidad llegó a contemplar fórmulas alternativas para celebrar la feria. Con ese fin, se llegó a encargar un informe, pero las propuestas que se pusieron sobre la mesa para poder encajar este encuentro comercial en las estrictas restricciones que imponen las medidas sanitarias frente a la COVID-19 no convencieron a los dirigentes del sureste. En principio, la edición decimoséptima de la feria queda aplazada hasta nuevas fechas, hasta que las condiciones de la pandemia lo permitan. Es decir, no descartan celebrarla en el primer semestre de 2021 e incluso que haya dos ediciones el próximo año.